Y vamos a bailar, señores Y eres tú, que de repente apareciste en mi vida Haciendo revivir la ilusión perdida Que hace ya tiempo adormeció dentro de mí Y eres tú, serás tú la que vuelo Tú serás mi pecado Para saber si yo estoy siendo equivocado Tan solo el tiempo es quien me lo ponga a decir ¿Quién eres tú? Que como estrella alumbraste mi camino Yo que vagaba por la vida sin destino Ahora estoy llamando a alguien y no conozco ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Oh, que inexplicablemente yo amo ¿Quién eres tú? Que por tu nombre tanto llamo Porque de ti Solo tu nombre yo conozco ¿Quién eres tú? ¿Y cuál secreto tienes tú? Tan escondido De algún milagro tú tenés De haber venido O alguna bendición Que Dios me regaló ¿Quién eres tú? Que de repente apareciste en mi vida Haciendo revivir esta ilusión perdida Que hace ya tiempo adormeció dentro de mí ¿Quién eres tú? ¿Serás un ángel bueno? ¿O serás mi pecado? Para saber si yo estoy cierto o equivocado Tan solo el tiempo es quien me lo podrá decir ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Y como estrella alumbraste mi camino Y últimamente acabas Por la vida sin destino Ahora estoy amando a alguien Y no conozco ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Que inexplicablemente dio amor ¿Quién eres tú? Que por tu nombre tanto, tanto, tanto llamo Porque de ti Solo tu nombre tanto, tanto, tanto llamo Solo tu nombre yo conozco ¿Quién eres tú? ¿Y cuál secreto tienes tú? Al escondido De algún milagro tú debes De haber venido O alguna bendición Que mi Dios me regaló